Madness. ¡Es Esparta! ¿Una locura? ¡Esto es Esparta! ¿Locura? ¡Esto es Esparta! De la folie. ¡Nú somos Esparta! ¡Esto es Esparta! ¡Esto es Esparta! ¿Es una locura? ¡No! ¡Es es Esparta! ¡Paziel! ¡Questa es Sparta! ¡Leriric! ¡Pues es Sparta! ¡Oh, cuore! ¡Eso es Sparta! ¡Neje! ¡Eso es Sparta! ¡Eso es Sparta! ¡Ají! ¡Blasnovství! ¡Toto je Sparta!